Música Me encantan los pulpos, es un animal increíble, prefiero las rocas, evidentemente, y los fósiles en las rocas. Música Estudié en un colegio público y, posteriormente, ingresé a la Universidad de Costa Rica con una beca socioeconómica, ya que mi familia es de pocos recursos, mi mamá me crió sola y tenemos una familia principalmente de mujeres y demás. Y mi mamá siempre me dio la oportunidad, siempre me motivó para estudiar. Hola, hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la graduación? Pues hace 50 años, verdad, o hace 20 años que estudié yo, no era tan común. De hecho, la geología como tal, como ciencia, no es, sí es una carrera que era principalmente de hombres. La razón por la que estudié geología es porque me interesa entender el planeta como tal. Me gustaban los sismos desde que era niña, disfrutaba sentir sismos y esa curiosidad me generó estudiar geología en el futuro. Esto es lo que tenemos que trabajar actualmente y seguir motivando a muchas mujeres y niñas de entrar a las ciencias geológicas. A bordo del Falcor 2 y realizamos buceos al fondo oceánico a 3.000 metros de profundidad por medio del sumergible Subbastia. Poder nada más llegar con el robot, sacar una muestra y poder reconstruir una historia de aquel tiempo. En la base del monte submarino tiene estas lavas de 23 millones de años. Se han acumulado una gran cantidad de sedimentos pelágicos, sedimentos que caen desde el fondo oceánico, organismos súper pequeños que se van acumulando y nos van registrando toda esa historia geológica. Entonces, estos pequeños organismos yo los observé en el microscopio y tienen una edad aproximada de 15, 17 millones de años y esto está en el tope del monte submarino. En una expedición que participé en el 2012, para llegar a esta edad tuvimos que perforar 200 metros de profundidad. Creemos, puede ser una posibilidad, es que hay muchas corrientes que han estado influyendo durante todo este tiempo, pero esto es algo que tenemos en estudio, que es apenas cosas preliminares que vamos observando. Una lámina de microscopio es ver una foto del pasado.